Comenzamos con Sergio Mendilueta, nuevo fichaje del Oriwella Club de Fútbol. Para empezar, Mendil, ¿cómo estás viendo estos primeros días entrenando con el Oriwella? Bueno, de mucho calor, porque estamos en fechas con mucho calor, con la alerta por temperaturas, pero muy bien, con el equipo genial y con muchas ganas de seguir conociendo a toda la gente, de seguir conociendo a todos los compañeros y, bueno, con ganas de empezar ya lo bueno que es la competición. ¿Algún compañero ya lo conocí antes, no? Sí, tuve la suerte el año pasado, por ejemplo, de estar en el mismo vestuario que Álvaro Salinas, jugamos juntos y la verdad que eso ayuda también un poco a los enlaces con la gente y con el equipo dentro del campo. Para ayudar a la gente, ¿qué perfil de centrales es Mendil? Bueno, pues un central contundente, ganador de duelos, que le gusta tener balón, que le gusta estar también sin él, le gusta también defender y, bueno, jugar de equipo, un defensa que mantiene un poquito el orden del resto de compañeros y, bueno, creo que también me gusta hacer la alta con el cuadro. Tú has pasado la gran parte de tu carrera en Aragón, de donde tú eres. ¿Cómo es dar ese salto de salir de tu zona de confort? ¿Tú le hiciste a la temporada de salir de la jornada? Bueno, fue un cambio grande que a mí pensarán. Yo creo que tenía que haber sido antes, pero bueno, creo que estaba preparado en ese momento para hacerlo. Y, bueno, contento porque los cambios siempre te hacen ser mejor al final de la temporada del año. Y, bueno, quiero seguir en esta misma línea de estar fuera de casa porque te hace mejorar como persona. Y, bueno, como jugador seguramente también. ¿Qué has podido aprender? Has dicho que has mejorado mucho. ¿Qué has podido aprender de la experiencia jugando fuera en Formentera? Bueno, pues verte tú solo en un ambiente deportivo y también, bueno, estar deportivo, saber que eres tú el que tiene que sacar todo adelante y eso hace que te tengas que forzar un poquito más, que te hagas controlar un poquito más todo lo que te rodea. Y, bueno, seguramente cosas concretas no te podría decir porque eso se ve más un poquito a la larva. Pero, bueno, yo creo que es impuniendo detalles y eso, o el hecho de tener que esforzarte y tener que hacerlo todo bien hace que vaya mejorando. Como hemos dicho, tú eres de Aragón, de Huelta, si no me equivoco. ¿Qué conocías del Unicuola Montefútbol antes de llegar? Bueno, yo al Unicuola lo había visto alguna vez en segunda B, cuando habían jugado contra el Vesca hace ya unos cuantos años. En la segunda B sí que habías, bueno, habías olvidado hablar del equipo. Bueno, pues un equipo de aquí cerquita de Murcia, de la región de Alicante. Y, bueno, pues aquí sé que hay mucho fútbol, que hay muy grandes equipos y muy grandes y, bueno, que es un fútbol más vistoso, ¿no? De querer ser mucho protagonismo al tema de balón y, bueno, me gusta porque, eso, se respira un ambiente de fútbol increíble en la ciudad, en el campo y, bueno, eso a un jugador siempre le ayuda para competir, para seguir mejorando y para ver que hay alguien detrás que te está viendo y que apaga una entrada por verte y que tienes que demostrar también a ellos que lo quieres hacer bien. ¿Cómo ha sido tú a la relación ya viendo mis instalaciones? ¿Tuviste en el partido contra Murcia en los Arcos? ¿Hoy has estado en la tienda? ¿Cómo estás viendo el club desde dentro? Bueno, veo que es un club muy profesional, que tiene unas ideas muy claras, que tiene mucha gente trabajando, que le meten mucho ímpetu, que lo hacen todo muy bien, desde utilleros hasta el cuerpo técnico. Veo que se están haciendo las posteras muy bien. Me habían hablado bien, pero me ha sorprendido, incluso para mejor. Entonces, bueno, yo muy contento y, bueno, muy feliz de estar aquí porque vamos a hacer un buen año y vamos a disfrutar todos. Por último, un mensaje que quieras enviar a la sección y que haya muy impóvido para ese inicio liguero el 2 de septiembre, la tercera vía límite. Bueno, sí que ha sido una temporada un poquito rara, un poquito de altibajos, ya por versiones, por temas de jugadores, de equipos y tal, pero bueno, estamos convencidos de que ahora esta semana que empieza ya la primera semana de competición vamos a darlo todo, vamos a demostrar. Estamos con muchas ganas ya de competir, de ver dónde realmente se juegan los puntos y, bueno, animo a todos a que vengan porque seguro que el equipo no va a fallar este año en segunda final.